No te equivoques. No hay excusas. Las mascotas no se abandonan. Ellos darían la vida por ti. ¿Por qué los lastimarías? En cuarentena no se abandona. Hoy más que nunca, ellos nos necesitan. Está comprobado científicamente que no transmiten el COVID. En estos tiempos difíciles que estamos en casa, ellos son excelente compañía. Adopta y no los abandones. Hola. Queremos compartir con ustedes que lo mejor que les puede pasar en esta cuarentena es tener un perro. Si te sientes triste, vas a obtener ahí que tiene razón. Y si tienes que hacer ejercicio, puedes salir a darles un paseo. Así que por favor, no los abandones. Di no al abandono por COVID-19. Ellos no transmiten la enfermedad. Los gatitos ni ningún otro animal puede contagiarnos COVID-19. En esta cuarentena disfruta de su compañía. Adopta y por favor no abandones. ¡Hey! Te tengo algo muy importante que decir. Los perritos y los gatitos no los infectan del coronavirus. Lo único que nos dan es amor y alegría. Así que ya sabes, esta cuarentena debes de tenerlos cerca contigo. Abre tu corazón y en manada todo es mejor. ¡Vamos a vencer esta pandemia a todos! ¡Ringüetazos para todos! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Vamos a vencer la pandemia! Como pueden ver, pueden convivir con sus mascotas. Ellos no son transmisores del COVID-19. Saldremos de esta pero juntos. Por favor, no los abandones. Hola, mi nombre es Tere Peñaflor y quiero pedirte que por favor no abandones a tus mascotas. Ellos no transmiten ni se pueden contagiar de COVID-19. No los abandones. Ellos son tu familia y te necesitan. Gracias. Hola, somos Hilda y Miguel. En las buenas y en las malas, la familia debemos estar unidos. Ellos también son familia. No los abandones. Infórmate. Ellos no transmiten el coronavirus. Cuando esto pase, ¿por qué va a pasar? Que estemos todos juntos. ¡Quédate en casa! ¡Quédate con ellos! Nos vamos a salir de esta. No los abandones. Ellos no son portadores del COVID-19. Amalos y quédelos. No los abandones, por favor. Según datos de la Organización Mundial en Salud, no existen pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota nos pueda transmitir COVID-19. Vamos a salir de esta en familia y ellos son parte de nuestra familia. No los abandones. Hola, somos Fundación Animare. Te queremos pedir que no abandones a tus animales. Recuerda que ellos no pueden enfermar ni enfermarte de COVID-19. No los abandones. Son familia.